Y esta noche voy a ver si logro verte mi bien, contigo quisiera hablar A ver si te dan lugar tus hermanos y papás y podernos arreglar Si me quieren regañar cuando venga yo a buscar lo que me ofreciste a mi Yo se bien lo que pretenden pero es porque no comprenden lo que te quiero yo a ti No le hace que no me quieras, un día se contentará Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá El quererte te ofrecí y mi corazón te di, te juro que es la verdad No me dejes de querer si te quieren convencer el que olvide mi amistad Ahora les voy a probar que te quiero de verdad y tu me quieres a mi Pa' quitarle lo maldito, pa' quitarle lo maldito mañana vengo por ti No le hace que no me quieras, un día se contentará Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá No le hace nada No le hace nada No le hace nada ni hay nada No le hace nada No le hace nada Esa es la verdad Es que tú sabes también '